Bueno, yo creo primero que estos temas los tiene que decidir la Constitución de Montevideo, que es algo que nos va a fijar en Montevideo y no a todos los programas del país. Creo que también tiene que decidir cada departamento, se tiene que decidir cada convención, de cada departamento. Yo creo que hoy lo que estamos discutiendo es la gente que siente su tradición colorada, que siente la tradición machista, o estamos discutiendo entre la gente que quiere hacer algo nuevo y no haré algo nuevo. Bueno, creo que nosotros, para ganar, primero la gente que va a dar. Y creo que ya perdimos, ya perdimos durante muchas veces, pero nunca perdimos. Creo que tenemos, o tenemos que aprender, que la victoria sirve al esfuerzo. Y hoy, no vemos que el partido esté trabajando como para ganar las elecciones municipales, y se sabe cómo te veo mejor. Pero el gran segundo que pasa acá, que es un susto perdido, que podemos estar invertidos en trabajar con una forma de video. Me sumo a la propuesta de Nacho Álvarez, de hacer convenciones, de salir a los barrios, porque yo creo que la política está en las sillas, yo creo que la política no están los despachos, los comités ejecutivos, yo creo que la política están los barrios, y es ahí donde tenemos... ¡Fue sábado! ¡Fue sábado! Y ahí es que tenemos que trabajar, porque esta va a ser la única manera de ganar. Yo quiero que en el partido haya más formados, amados, que salen al sitio y tienen esa cantidad de dos, y que trabajan, como te digo, como muchos otros legisladores están bloqueando barrio a barrio cada fin de semana. Creo que eso es lo que necesitamos. Yo quiero un candidato que la noche de la elección no desaparezca durante... No desaparezca, y no vuelva a aparecer a la luna, o aparezca de vez en cuando cuando los diarios le preguntan si él quiere ser candidato o no. Yo quiero un candidato que la noche de la elección, al otro día salga de nuevo a trabajar, pensando en la elección del contenido que quiere. Creo que eso es lo que necesita el partido. ¡Alguien que esté trabajando en la elección del contenido que quiere ser candidato! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!